No esperes el cambio, sal a buscarlo, busca ser el mejor, sigamos creciendo, sigamos moviéndonos, sigue avanzando hacia tus... Vámonos para demostrar de lo que somos capaces, vámonos por todos nosotros. Yo, Derlis Guerra de Candyplop, te invito empresario a renovar tu matrícula mercantil y sigamos moviendo nuestro país. Renueva tu matrícula mercantil hasta el 31 de marzo en www.cssm.org.co